Corrientes, Entre Ríos, polémica con las gobernaciones. Dos pueblos aislados por ruta intransitable. Bueno, a ver, esto sucede en Saúl, Césur, Corrientes y San José Feliciano, Entre Ríos. Los une la misma ruta, en Corrientes es la ruta 23, en Entre Ríos es la ruta 28, el camino como lo es a mis espaldas, totalmente abnegado ante las condiciones climáticas de los últimos días. Es el único camino que los une y la única vía de escape justamente para la ciudad correntina y también para la entrerriana, que es la única vía también que la comunica con la provincia de Buenos Aires. Quedan aislados completamente en días como los anteriores, no tienen acceso a la salud ni a la actividad comercial y mucho menos a las actividades laborales. Implica una acción conjunta de ambas gobernaciones, hasta el momento obviamente faltan respuestas y quedan aislados ambas poblaciones a la buena de Dios, Juan. Gracias, San Arrobal, antes de pedirte, ¿qué era la respuesta Javi?